En la casa de Jan No, varios Ah, casi Lo atrapó ¿Cómo están, amigas? Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de matergia Y así es Bueno, hoy día nos encontramos Bueno, es 24 de mayo del año 2021 Es cumpleaños de Bob Dylan Un saludo a los 80 años A este gran músico Y bueno, sí, hoy día ha sido un día Negro para el Perú Por las noticias tan negativas Que siempre pues ya nos estamos acostumbrando a tener Y bueno Como una curiosidad, un presagio tal vez De lo que fue ayer Algunos dicen el debate Otros no, afirman que esto puede ser Un mensaje Que viene No solo algo malo Como lo que ha podido pasar después Sino Políticamente Sino Algún tipo de desastre natural Podría haber algún tipo de sismo De temblor De terremoto Curioso, ¿no? Que No se ha registrado Fenómeno OVNI En estos días No nos han reportado De repente ha habido ¿No? Tampoco sabemos Pero de todas formas No deja de ser curioso Todo lo que está ocurriendo Estamos hablando De la tormenta eléctrica Esta tormenta eléctrica Claro, ustedes dirán Bueno, tormenta eléctrica Hay en todos lados En todos lados del mundo, ¿no? Vayan a Puno, por ejemplo Juliaca O algunas otras zonas Sin ir muy lejos Partes altas de Arequipa O Cusco El mismo Cusco Constantemente tiene tormentas eléctricas ¿Qué es lo que lo hace en particular? Que fue en Lima En un momento del año Que generalmente no hay Este tipo de actividades Y no se presentan Y es más Según los mismos especialistas No se daban Desde hace más de 50 años Así que vamos a ver La galería de videos Bueno, estamos viendo acá uno Lo vamos a poner otra vez Se asusta al señor No, varios En la casa de allá Miren este de aquí Se reportó apagones, ¿no? En la zona Miren, vamos a ponerlo otra vez Hubieron apagones Miren esto Miren cómo cae En esta torre Le voy a bajar un poco El volumen Para que no esté gritando Y es que El hombre del tiempo Abraham Levy Publicó Algunos videos interesantes Como por ejemplo Lo que hemos visto Y acá Quiero leer Quiero leer exactamente Dice Los apagones en Lima Se han producido Por la caída de líneas De transmisión Por las descargas atmosféricas Rayos Que las han impactado Aquí una línea De 220 Kava Voltios ¿Será? Recibiendo O Kilowatts Kilovoltios Recibiendo un impacto O sea Ha sido como una especie De ¿No? De Pararrayos Está Bueno Ahora Hubo Mira De inicio 6 y 20 am A 7 y 50 Toda la secuencia De la tempestad eléctrica Y la lluvia asociada Que hoy Hizo historia en Lima El evento terminó Para la capital Acá ha dejado un gif Que ahorita les voy a mostrar Porque estamos viendo Algunos de los videos Pues más interesantes Acá Uno de José Antonio Que había A ver Acá está Vamos a ponerlo aquí Choca el cielo Está bien Y se queda afuera Quédate acá Ahí está Ahí está Uy 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 Mira Mira ¿Viste? Justo salió acá Sí, sí Justo salió acá Salió acá Justo Fuerte Fuerte Salud los rayos Choca el cielo Está bien Y se queda afuera Está nublado Pero Uy 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 Mira Mira ¿Viste? Sí, pues Salió acá Sí, sí Justo salió acá Salió acá Justo Fuerte Fuerte Salud los rayos Choca el cielo Está bien Interesante, ¿no? Y bueno Lo han visto de A ver Ahorita vamos a leer La nota de prensa Vamos a seguir viendo Algunos otros Algunos otros videos Acá por ejemplo Acá hay otro Nos estamos tratando de Uy 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 Lo estoy tratando de De editar aquí Nada más A ver Vamos a ver Le voy a poner play Miren esto Se están cayendo En las casas Y todo ¿No? Parece Bueno Que Que eso ¿No? Como un registro De todos los videos Que han estado Circulando hoy Bueno Ahí vamos a A retirar Este Ha habido uno Que me ha gustado Que ha sido El de las torres De alta tensión Bueno Ahorita lo vamos a poner Voy a sacar otro video Aquí está Acá hay otro video ¿Veis? Acá estoy grabando ¿Veis? Sí, sí, sí Sí He dejado Ahora está abierto Buen sonido ¿No? Miren esto Vamos a verlo otra vez Uy Qué buena Qué buena Ahí está Al comienzo Está más Y vamos a contar Un segundo Ya después Vamos a contar Ya Cuenten Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece No, este ya Yo creo que este ya Es otro Porque generalmente Uno ve el rayo Ahí está sonando ¿No? Unos cuantos kilómetros Unos trece kilómetros De ahí habrá caído Bien como recién Y como recién va sonando ¿No? Entonces un poco lejitos Ha sido Pero parece que tiene buena Yo así contaba ¿No? Veía el rayo Contaba Y más o menos A veces el rayo ¿Ves? Por ejemplo ahí Sí, sí, sí Y rápido suena Entonces tú dices Ah, esto ha sido cerca No sé si Si me dejo entender ¿No? Cuando ves el rayo Cuentas Uno o dos segundos Y escuchas El ruido Entonces El trueno ¿No? El sonido Pues A ver Vamos a ver Aquí otra Otra cosa más Por aquí Aquí tenemos todavía Más videítos Hemos estado recopilando Los mejores Vamos con este Vamos con este ¡Ay! Miércoles Ah, este es más chiquito Pero Poderoso También está ¡Ay! Miércoles ¡Ay! Miércoles ¡Ay! Miércoles Y esto que hoy es lunes ¡Ah! Muy bien Vamos a poner Otro Este ojalá No me lo voltee Pues Ah, si ha estado Cargadito Nomás ¿No? Miren Esas palmeritas Costeñas Parecen Por Lurín Bueno Interesantes Interesantes Estos La tormenta La tormenta Perfecta ¿No? Como dicen A ver Vamos a poner Tenemos un par más Ustedes me dicen ¿Cuál ha sido El que más Les ha gustado Estos Registros Que ha hecho La gente Que han hecho Los ciudadanos Las personas También Se puede Apreciar Bien Ahí está Ahí está Interesante Vamos a poner Otro Me ha gustado Me ha gustado Vamos a ver Este Y estuvimos pasando Uno de un colega De un amigo Juan Manuel Manzanedo Pero acá está Ah es este ¿No? Este es Cortesía El volteado Bueno Este video Que vimos Cortesía A nuestro querido amigo Juan Manuel Manzanedo Bueno Vamos a quedar Con Este está bueno Este está bueno Y el de las torres Yo creo que el de las torres Ha sido Como que el más Impresionante Porque estamos viendo Ya directamente El poder de destrucción ¿No? De estos De estos De estos rayos Y que han dejado Pues sin luz Por varias horas Algunas partes de Lima Este es bueno Este es bueno También Porque se ve Imagínate Que te vean así Ha caído en la casa De allá De tu vecino Y estás con el celular Y de pronto Dice que puede atraer El celular Ah lo saqué Sin querer A ver Vamos a poner Nuevamente este Este de aquí Es Ya Y vamos a leer La nota de prensa Para Para que ustedes tengan Este video Como una especie De informe Este video Que lo tengan Como una especie De informe Y que quede en el tiempo Y ahorita vamos Con otras cositas más Que están investigando Muy bien Ahorita vamos Con otras cositas más Sí Por acá las tengo A ver ¿Por qué se escucharon Truenos en Lima Y qué recomendaciones Se deben seguir? Esta información Ha sido reportada Por el subdirector De predicción meteorológica Del CENAMI Nelson Quispe Para RPP Él explicó Este fenómeno Que no se ve En Lima Desde hace 50 años Bueno Nelson Quispe Subdirector De predicción Meteorológica Del Servicio Nacional De Meteorología E Hidrología CENAMI Acá está Jesús tuvo que Ver una tormenta Eléctrica Sinusal en Lima Y explicó Por qué se ha dado Este fenómeno En la capital Peruana La circulación De la atmósfera Ha confabulado En todo Se ha formado Una nube De gran desarrollo Es una nube Gracias RPP Me cambió La nota Es una nube Que se carga Muy fuerte En humedad Y comienza A cargarse Con electricidad Sostuvo Quispe Recordó Que este es Un evento Singular Que no se ve En Lima Y que suele tener Un retorno Cada más o menos 50 años Se presenta Si uno va A los libros De historia Y ve la época De cuando llegaron Los españoles Nosotros no tenemos Ese privilegio De verlo En Lima Señaló La ruta De la tormenta Quispe informó Que la tormenta Ha ingresado Desde la zona Desde la zona Norte de Lima Y las descargas Se han dado Desde las 6 de la mañana Posteriormente Se desplazó A Lima Metropolitana Centro Para seguir Hacia el sureste Es decir A distritos Como La Molina Lurín Y Villa El Salvador Cuáles son Las recomendaciones Del experto El experto Recomendó Mantenerse Alejados De las zonas Donde se producen Las descargas Eléctricas Así como No tener objetos Metálicos En la mano Como el celular Es peligroso Hace de pararayos Atrae estas descargas Dijo Los vuelos Pueden suspenderse En este caso Cuando hay situaciones Muy fuertes Se pueden retrasar Los vuelos Aunque hay naves Muy sofisticadas Que permiten Despegar En estas condiciones Climáticas Precisó Quispe Claro O sea El celular Por lo mismo Que está buscando señal No sé si ustedes Se han dado cuenta Que a veces Se calienta el celular Cuando hablamos Y no es porque El parlante Pues esté calentándose Sino Es porque el equipo Está haciendo esfuerzo Me parece Eso era antes Incluso con los chiquitos Los celulares pequeños Buscaban como que señal Y a veces Cuanto más señal Más lejos estabas Más se calentaban No sé si les pasó Con los celulares Yo recuerdo Que tenía un amigo Que estaba Y le mandamos un saludo A Yuri Que nos debe estar viendo Y un buen amigo del programa Y él decía Tenía un experimento Él quería hacer Que caigan rayos En determinado sector Para un experimento Minero Que estaba haciendo Pero como inducía Que caiga el rayo Él dejaba un celular pequeño Y luego lo llamaba Al celular O creo que lo dejaba contestado No sé cómo era La cosa es que En ese momento Que el celular se contestaba O que estaba ahí Caía el rayo Ellos claro Mi amigo bien protegido Dentro de un auto Que tiene Ustedes saben Pues cuando uno está en un auto Un poco difícil Pues que Que te mueras Por electrocutado Porque el auto El fierro del auto No está pues pegado Al suelo Si no está suspendido Por las mismas llantas Que son de aislantes Como el caucho Y esto Entonces Lo que buscaba el rayo El rayo busca tierra Incluso hay otra teoría Que dice Bueno eso lo repasaríamos En otro programa Que los rayos Así Entre comillas Caen Caen De abajo Para arriba ¿Cuál es el único objeto Que cae para arriba? El globo Decía No Kiko El chavo No sé Pero no solo eso Sino que decía Este reportaje Que yo vi No me acuerdo Si fue en History Channel O fue en NatGeo O en uno de estos Canales Era que los rayos Caían de abajo O sea se formaba Primero busca tierra Y hay una ruta Que primero se da Desde la tierra Que busca el rayo Y luego el rayo cae Entonces era como Que los rayos Primero suben Y luego bajan Algo así Interesante O sea que la misma tierra Es como que le va Marcando el camino Vas a venir por aquí Y le dice al rayo Y luego el rayo Busca eso Bueno Muy interesante Realmente lo que está Lo que está ocurriendo En Lima Como para explorarlo Pero bueno De hecho De hecho Un fenómeno similar No sé si ustedes recuerdan Y me lo hizo llegar A saber un amigo Que bueno Le agradezco un montón Y se voló Se voló Se borró Porque lo tenía acá el video A ver Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Pero acá está Miren esto Miren esto Esto ocurrió Esto que están viendo Es Lima Esto es Lima En este Hoy los vientos Han estado trayendo Muy rápido Este experto Y él explica Escuchemos un poco Lo que fue El tal que se brindó El día de ayer A través de la red Miren miren Este video Que les estoy mostrando Se transmitió en vivo El 11 de marzo Del 2018 O sea El 11 de marzo Del 2018 Pasó algo en Lima También una gran Tormenta eléctrica Inusual Entonces yo no sé Por qué dicen Que eso no se ve Hace 50 años Y hace 3 años Ocurrió La verdad No entiendo O sea ¿Cuál es la diferencia? Bueno Vamos a escuchar Brevemente nada más Lo que fue El desarrollo De la nota De lo que pasó La anterior vez Y lo vamos a comparar Con lo que ha ocurrido Ahora en Lima Sociales Que es lo que Ustedes saben Que los sábados No hay mucha información En No hay noticieros Generalmente Los noticieros descansan Bueno Salvo que sea un canal Canal N Etcétera Pero generalmente No hay En ninguna parte del Perú No se trabaja mucho Los sábados En la tarde Por decirte Justamente Aquí estamos mostrando Las imágenes del satélite Yo no sé si se puede apretar Aquí play Sí Aquí está exactamente Se está viendo Como más o menos En tiempo real Reportó Abraham Levy Este experto Y él explicaba Las partes rojas Es donde llueve más fuerte Y las partes amarillas También Y es ahí Donde dice Por qué se dio Exactamente Por ejemplo Miren cómo va Hasta Chosica Cómo va Por la zona de Yuramayo San Mateo O sea De toda esta parte Ha venido De la sierra Se ha traído Hacia la molina De la lluvia Vamos a seguir leyendo El twitter De Abraham Levy Hoy lo Lo saqué Ah no Acá está Hoy los vientos Ah ya 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 Se me movió esto un poco No hay problema Lo vamos a poner A este costado En Lima O sea ya está Esto explicado Vamos a mostrar Un video más Y aquí Y aquí vemos En el satélite La tormenta Desde la que se produjo Las descargas Atmosféricas En Lima O sea ya está Esto explicado Vamos a mostrar Un video más Que tenemos por aquí Aquí vamos a ponerlo Miren todos Miren todos estos Gente Miren Como se está inundando Todos no apagales Miren gente Miren Miren Corre Treno Corre Treno Corre Treno Uy don Bueno ahí escuchamos Un poco las reacciones Un poco en juego En broma Aquí tenemos otro video Por ejemplo Donde se puede apreciar Los truenos La lluvia Muy bien Bueno ese fue el reporte Entonces de hace Tres años Que ocurrió El 11 de marzo Ahora se vuelve a repetir En Lima Pero lo curioso Es que ha sido de día Y ha sido un poco Inusual Claro la lluvia No ha sido tanta Pero si ha estado Lluyendo fuerte Y bueno vamos a ver Ahora Teníamos aquí La A ver permítanme Eso vamos a poner así Aquí Y A ver Muy bien A ver Si ya tengo Lo de Abraham Levi Entonces ya podemos ver Justo Donde ha estado Lloviendo fuerte Esta vez Curioso Porque prácticamente La lluvia Anómala No ha sido traída De la De Digamos Como la otra vez Vimos De San Mateo Sino La lluvia se ha formado Del norte Prácticamente Mismo Lima Miren Puente Piedra Puente Piedra Y Lima Pues prácticamente Prácticamente todo Lima La zona La zona De Orálgica Y bien curioso Bien curioso Aquí hay otro video De Abraham Levi Actualización nacional De satélite Lima Queda atrás Del avance Del foco De tormenta eléctrica Que nos sorprendió Esta mañana Acá algunos videos Miren Estamos repitiendo Ahí A ver si hay alguna Otra información Relevante De Abraham Levi Hemos mostrado Varios videos Aquí Desde Carabahillo Ya lo hemos visto Creo Muy bien Bueno Ya vimos El reporte Del hombre Del tiempo Así que Bueno Una tormenta Inusual Que rayos Se está pasando En Lima Algunos dicen Pues que es El famoso Dios Illapa Que se está Manifestando Vamos con un par De notas Curiosas Por ejemplo Compartimos una Información Que Cristian Bayro Maravilloso Vestigio Sobre tronos Y rayos En la costa Del Perú Es maravilloso No sé si podemos Compartir la La pantalla Mejor Para que también Ustedes lo puedan ver Aquí está Bueno Estamos viendo Cristian Bayro Un gran amigo Me dio ese vestigio Sobre tronos Y rayos En la costa Perú Es maravilloso Miren esto Como le está cayendo A un reptil A un batracio O algo así Un rayo Y acá está Para los limeños Es muy raro Ver tormentas eléctricas Como la de esta mañana Y debió serlo También para sus antepasados Que modelaron La cabeza De este sapo Partido Que el sapo Representa el agua Partido por un rayo Modelado sobre un muro Junto al mar De Vegeta Cerca de Guacho Hace 3800 años La pieza está En el llamado Edificio de las Cornizas En el centro Arqueológico De Bichama En sus ojos Se encontraron Dos piedras Azuladas Incrustadas Las manos Más humanas Que animales Y el significado Real de la imagen Son un enigma Aunque los investigadores Que han trabajado aquí Y que descubrieron El relieve En 2013 Creen que podría estar Relacionado con ciertos Cambios climáticos Que habrían ocurrido Al final del periodo Arcaico Tardío O formativo inicial Y que contribuyeron A la decadencia De templos cercanos Como los de Karal Con los que Bichama Parece haber estado Vinculado En la cosmovisión andina De los últimos 10 siglos El sapo Estuvo relacionado Con la lluvia Muy rara En la desértica Costa central Y el agua Cosa que sabemos A partir del testimonio De los cronistas Del siglo XVI Pero que Aunque es tentador Especular No hay ninguna certeza De que estas mismas ideas Tuvieran vigencia Hace 38 siglos Porque lo que Interpretaron estas imágenes Basado solo en esta información Podría ser No lo más adecuado Pero ahí está ¿No? Bien interesante Bien Súper O sea Lo vieron hace tiempo Este fenómeno Quiero compartirles otra noticia Ya también del otro lado Esta es como que la noticia cultural Pero miren esta noticia También tenemos nuestro lado De la farándula ¿No? Que dice la farándula Al respecto de esto Bueno acá está el ojo Andrés Hurtado Dice La llegada de nuestros hermanos Superiores en sus naves Es inminente O sea Él ha sido Casi consultado ¿No? El controvertido conductor Opinó Sobre los relámpagos Y truenos registrados Esta mañana en la capital No es la primera vez Que el popular Chivolín Realiza polémicos ¿Qué dijo? Para el presentador Eh ¿Por qué es sábado Con Andrés El origen de este Inusual fenómeno En la capital Se debe a la inminente Llegada De los hermanos superiores Quienes visitarán El planeta Tierra En sus naves Lo que para los humanos Es un fenómeno fortuito Mera casualidad En el cielo Para quienes sabemos La verdad No es más que la primera señal No habrá una segunda La llegada De nuestros hermanos superiores En sus naves Es inminente Quienes creímos sin ver Seremos quienes subamos A las naves Escribió en su cuenta De Instagram Abran sus mentes Aún están a tiempo humanos Agregó él Como controvertido comunicador ¿No? Interesante Bueno Después de todo No es la primera vez Que Hurtado Chibolín Realiza polémicos comentarios Sobre la llegada De los extraterrestres En mayo de 2020 Chibolín posteó Un video En el que se pueden apreciar Imágenes de algunas luces No identificados En el cielo Que para él Son naves extraterrestres Ya están en Lima Todo tiene un límite Ahora quiero ver A los ignorantes Insulsos Que pusieron en duda Mis hermanos superiores Quien tenga ojos Que vea Escribió ¿Y qué ha posteado Acá el hombre? Realmente Se desplaza De una manera Extraña ¿No? Van a poder ver A lo largo del video Que puede realizar Zigzags Acceleraciones Y también a veces Deceleraciones ¿No? Lo hace como si Estaba buscando algo Se ha quedado en la zona Un buen tiempo Agravando en la dirección Si no me equivoco En la dirección De los servivos Ahí viene al fondo Me podría decir Con exactitud Como 20 23 minutos ¿No? Para que se hagan Su propia idea Pero si en los zoom Se ve que es un obreto Que es bastante luminoso Y podrán ver Depor su Depor su movimiento Según yo No es un ron Mira como alumbra El otro Mira ¡Ay! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! Bueno, esos son Luces Bueno, es un compilado De videos ¿No? Interesante Bueno, interesante Ahí está Creo que lo entrevistamos Al amigo francés Estuvo en el programa ¿No? Dando un reporte OVNI ese tiempo Bueno, ahí está Ahí está pues La información Yo no quería irme Sin antes compartirles Un video más No sé si era este Sí Lo que ha pasado en Tacna Hace algunos días Miren esto Parece que ha caído algo Miren Parece que algo cayó del cielo Entre Calán y Pachía En Tacna Y algo de polvo levantó Allá atrás Era motivo Para ir Fin de semana En bicicleta Investigar Bueno Bueno, veremos Parece que algo cayó del cielo Entre Calán y Pachía En Tacna Y algo de polvo levantó Allá atrás Era motivo Para ir Fin de semana En bicicleta Investigar Esto ha ocurrido El 20 de mayo Que nos enviaron Este reporte OVNI Y para el reporte OVNI Estábamos guardando De repente Pues vamos a No sé Hacer algo más Hay otras noticias Que me llegaron Pero bueno Lo vamos a dejar Para otro A otro directo Y no No tanto Contaminar Ya este Este handout Que O este directo Parece que algo cayó del cielo Entre Calán y Pachía Y los psicólogos Se dejaran Ya Bueno A ver Vamos a ver Si hay algo más Bueno Este video Que Que les dejo aquí Que es impresionante Para mí El mejor Que quedará Quedará en la historia De Lima 50 años después 50 años después Dicen Otros después De 3 años Pero que Esta vez Ya deja Daños Daños materiales En la zona Aunque este tipo De antenas Deben tener Habrá volado Algún tipo de resistencia O algo Y lo habrán arreglado Pero bueno Interesante Lo que está ocurriendo No sé Que más amigos Creo que nos vamos Han sido muy amables Por la atención prestada Esto es un mini reporte Entonces un mini reporte De lo que Está pasando En Lima Y bueno Si quieren dejar su testimonio Algún enlace Otro video O algo más Pueden hacerlo en la caja De los comentarios Y ahí vamos creando una red Y gracias al amigo Que nos avisó Temprano en la mañana Rafa Por un comentario Tú lo reportaste Hace 3 años Ha vuelto a ocurrir Y curiosamente pues Volvió a ocurrir Y así que ya tenemos Dos videos Y vamos a seguir Con esta cadena De documentaciones ¿No? Y a ver De pronto ¿Cuándo nos volveremos a encontrar En un directo así De rayos? Ah no Quería irme con esto Con esto De hecho No No es un meme No es un meme Quería irme con esto Quieren ver lo que son rayos Bueno Yo viví esto Aquí en Arequipa Este Estas vacaciones Vacaciones en cuarentena Estaba asustadísimo Porque De verdad Se registró Una tormenta eléctrica Pero increíble Esta foto No es fake Esta foto Es de Arequipa De Arequipa Señores Miren Esto Esto ocurrió Una noche Una tormenta eléctrica En medio de las lluvias torrenciales Que vivimos Hace dos años ¿No? Hace dos años En Arequipa Fue bravo Muy bravo Yo Prácticamente Tenía apagado el celular Porque dije No No vaya a ser Estaban cayendo Al costado de mi casa Los rayos Cayó uno muy cerquita Un kilómetro De donde yo vio Aquí tenemos Otra de estas fotos Estos rayos Pueden ser ramales ¿No? Miren Que fuerte Lo que vivimos Y bueno De repente Acá está Miren Al poderoso Yapa Yapa En el Apu Volcán Misti O el Apu Arequipa ¿No? Como se le conoce A este Volcán Y nos vamos a despedir Con esta imagen Con esta imagen De acá Acá Con esta imagen De acá Me voy Ahí está Porque mucha gente Dice No que Thor Thor Que los Avengers Nada Señores Nosotros tenemos Nuestra propia mitología Es pues Yapa El dios del trueno El dios del rayo ¿No? Incluso Saxaihuamán Si ustedes lo ven Desde arriba Tiene la forma De un trueno O sea Se veneraba Se veneraba Se veneraba El trueno Bueno Muchas gracias Por haber venido Por haber estado Aquí en este programa Vamos a Despedirnos Y pueden encontrarnos En las redes sociales Como Matergia Ya saben Pueden compartir Este video A sus amistades A sus amigos A través del Whatsapp Si Ya Perfecto Pero no Estaban más aquí Por interno Si justo porque Nos quieren enviar Más videos Bueno Si quieren envíennos Más videos No hay ningún problema Al Facebook De Matergia No sé Nos pueden comunicar No contactar Quería hacer otro Otro video más También sobre Un avistamiento Que se ha dado en Arequipa Pero mejor no Lo vamos a hacer En otro programa Para no mezclar Un poco las cosas Así que Nos despedimos aquí Con el Apu El Apu Arequipa ¿No? Y ahí el Yapa Y Yapa ¿No? Y les mandamos un saludo A todos ustedes Un abrazo Gracias Suscríbanse Compartan el video Muy amables Un abrazo Fraterno A todos ustedes Nos encontramos En un próximo Videoprograma Adiós